Creo que hoy hacer docencia en radio es una quimera. A veces escucho a algunos referentes hablar acerca de la radio y siento que más allá de sus buenas intenciones, están perdiendo el tiempo. Iría más allá aún. Me atrevería a decir que los docentes que enseñan en los institutos especializados también pierden el tiempo. Es que la realidad de hoy en las radios está tan lejana a lo que uno puede enseñar que sería como intentar hablar de carreras de autos considerando las máquinas utilizadas por Fangio, por ejemplo. Ya hay escuderías que logran tiempos inimaginables por el quíntuple campeón del mundo y sus formas de trabajo son muy otras. Por eso cuando alguien me llama maestro no me siento cómodo, para nada. No se puede ser maestro de nada cuando tu maestría es sobre un tema que ya no existe o que está tan degradado que no merece la pena tomarlo en cuenta. Para los que venimos de otros tiempos radiales, hoy la radio nos suena raro, por no decir espantoso. Es como si escucháramos otra cosa que no es radio. Algo inventado para este tiempo, donde los códigos son muy otros y los manejan tanto locutores como público en general. Solo siendo de este tiempo podrás comprender esos códigos y esa forma de trabajo, ya que quienes sean de otros momentos de la radio no podrán entender una palabra de lo que se diga. Y si lo entiende, lo tomará como un insulto al buen gusto. Hacer radio hoy es hacer algo totalmente diferente a lo que hacíamos quienes vivimos la radio allá por los 70, 80 y 90. Tiempo en que el respeto por el oyente era la ley primera. Hoy creo que quienes están delante de un micrófono hacen radio para ellos mismos y no para la gente. Sin embargo, llegan a determinado público a los que les gusta lo que esa gente hace y no entiende la radio de otro modo. Eso teniendo en consideración que el público que escucha radio no está compuesto por adolescentes, ya que estos están a años luz de lo que es el fenómeno radio. Para ellos solo existen Spotify o plataformas similares que le provean de la música que ellos quieren escuchar. Y no les hables de contenidos en radio porque te miran raro. Los adolescentes de hoy en día están totalmente desinformados, ya que no consumen radio del modo en que se hacía antes cuando además de la música había información. Hoy les podría caer una bomba sobre la cabeza y no se explicarían qué es lo que sucede ni por qué le cayó eso en el marote. Entonces el fenómeno tiene una dimensión tan acotada que intentar hacer docencia en ese sentido sería perder olímpicamente el tiempo. Mejor dediquémonos a otra cosa y disfrutemos de la vida lejos de eso que tanto nos molesta a los mayores y que tanto atrae a los chicos. Nos encontramos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!